1. Elegí a Cleber como ganador de este reto. Él hizo un biche delicioso, que supo expresar con total autenticidad la riqueza y lo deliciosos que son los ingredientes de nuestra gastronomía. Felicitaciones, has hecho un excelente trabajo amigo. Hola chicos, acabo de ver este programa. De verdad, muy contento, muy agradecido con los chefs y con las personas que confían en mí. En realidad, no me esperaba subir, no me lo esperaba, pero le puse todo el amor del mundo. Estoy muy contento, muy contento por eso y vamos por más, vamos por más. Yo ya me siento un ganador. Pase lo que pase, como lo dije en algún momento, después que ingresé de nuevo a las cocinas, pase lo que pase, después de eso, yo soy un ganador. Me he ganado el cariño de todo el pueblo ecuatoriano y eso es más que un premio. El dinero se acaba, lo material se destruye, pero el amor que siente la gente por mí, yo sé que si sigo actuando como estoy actuando con corazón, eso no va a morir. No va a morir. Entonces, espero que sepan que los quiero mucho a toda la gente que confía en mí y vamos, vamos para adelante Clever. Van a saber mucho más de Clever después de esta competencia y desde ya, desde ya, van a saber mucho más de Clever. Estoy metiendo todo el amor al mundo, del mundo a lo que estoy haciendo y vamos por más, vamos por más chicos. Y gracias por tanto apoyo. Les agradezco. Bendiciones. El director, dale, dale. El director, dale. Eso, eso, todo, con todo, con todo. Bueno. Que les salga que el director consiga novio como la presentadora también. Que les salga malas energías. A ver, ¿qué están haciendo tras la viñita? A ver, sacando la mala energía a toda la producción. Que les salga malas energías. No, yo tengo buena energía. A la niña también de vestuario, que les salga malas energías. A mí también, a mí también. Por favor. Ay, pero no me despeines. Que le den un matrimonio. Que le den un matrimonio a la niña. Que no la van a echar a los dos meses. Que no la van a robar a las cosas. Amigo Iñaki, date cuenta. Ella no es una cocinera. Ella es una diva. Lo que queda de nosotras. Lo que un día fue. No será. Al menos hoy. Ya no vuelvas a llamarme a grabar. No, no, no. Esta matazón me tiene mal. Lo peor de todo es que no sé si les pasa cuando están muy, muy cansados. Irán a casa. Solo pensar en quitarme el maquillaje. Bañarme. Ponerme las cremas. Acostarme. Y saber que me tengo que levantar en unas horas. Se me quita el sueño. De aquí estoy. ¡Gracias!